¡Gracias! 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 ¿Cómo se siente estar aquí? ¡Precisa que va conmigo! A ver, acá viendo a la gente, a la gente, a la gente ¿Cómo se siente? ¡Felicima! Ahí está, un regalo sorpresa Y una foto y por supuesto Un honor que esté aquí presente Y así como lo prometió, así, aquí está, en el escenario Bien, en estos momentos vamos a una pequeñísima pausa Porque tenemos sorpresa también aquí en el escenario En el escenario, en unos minutos más Tenemos a la quinceañera haciendo una presentación especial Cinco minutos, regresamos Ya se acabó, hasta que ahora me lo dices Ya se acabó Así que cinco minutos, dos para allá y luego Ok, 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 ok Ok, bien, bien La señora Maribel en partida La señora Maribel en partida Sus cintas se encuentran en la parte de atrás Ok, 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 ok A mi compa, Josio Josio de la mejor, de la mejor compadre El locutor de compa Josio, vengase compadre Vamos a buscar el escenario de la mejor compadre Vengase Ciento Noventa Noventa punto nueve compadre Vengase Sal ¡Karen! Dijo ¡Yael! ¡Yael! ¡Acá, Luzo! ¡Muy bien, señores y señores! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Una joya para la quinceañera! ¡Uy! ¡Eso! Bueno, pues Dios mío A ver, ¿dónde está la bulla? La bulla para Rudy viene ¡Tres, dos, uno! ¡Eeeeh! ¡Gracias, mi nombre es María Ruiz! ¡Una noche chica! ¡Y ya está en el estado de la Florida! Para mí es un gran placer De haberme estar Pues aquí me presento ahora Para todas estas bellas agrupaciones Gracias a ustedes Por apoyar esta linda chica Muchísimas gracias A la familia Ibarra García Por la invitación ¡Vamos a continuar con la pachanga! ¡Listos para bailar! ¡No se escucha el grito! ¡Listos para bailar! ¡Venga de ahí entonces! ¡Vámonos con la auténtica banda Corazón! ¡Venga de ahí! ¡Muchísimas gracias, Rosa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, compañitos! ¡Muchísimas gracias, buen noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Desde el amuleto de Evo Dicen que aceleró Dicen que aceleró Porque la escuelta de Evo Dicen que aceleró ら Sílesamente el sombrero ¡Buenas noches! ¡Ai! 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 ¡Buenas noches! ¿Ai! ¡Ai! ¡Ai! y ahí va por Dios de arriba es el ritmo ¡Dosito! ya la recorazón de rey malijón y ahora cerveza ¡Perdón! ¡Nasísima vizadora viejo! no me dicen enamorados pero de eso la tengo todos me dicen enero Su dinero me lo consejo Porque se desatúna y ahora Debería tu cobertura Y ahí vamos por Dios Y ahora el chocó Debería tu aca de la herida Debería tu aca de la herida De su aca de la herida Y volverte a ver el poquito Debería tu cobertura Y ahí vamos por Dios ¡Adiós! y que lo haces, cabrón, 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 cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!